¡Hola! El tip de belleza en casa que te traemos en este video es cómo hacer una mascarilla para las cicatrices. Bien, utilizaremos los siguientes ingredientes, sábila, llantén y avena en polvo. Procedimiento. Vierta en una licuadora los cristales de media hoja de penca de sábila y tres cucharadas de avena en polvo. Después, agregué medio vaso de agua de llantén. El agua de llantén se hace poniendo a hervir hojas de llantén en agua. Dejaré enfriar. Se puede aplicar dos veces por día, en la mañana y en la noche, durante 10 o 15 minutos. Se debe retirar con agua tibia. Se puede utilizar, si se desea, un jabón neutral. Si te pareció de utilidad el video, dale click en me gusta y compártelo. Y si te parecen interesantes los temas de cultura natural, suscríbete. Hasta la próxima.